... Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua. Bueno, antes de cerrar el viernes, cerrar la semana informativa. Rápidamente, el estado del tiempo, profe. Exactamente, Nicolás, Estefany, rapidito, vamos a ver el pronóstico extendido. Sin lluvia, sábado y domingo, con temperaturas muy agradables durante el día y en la mañana un abriguito. Sin lluvias, reitero, el lunes sí vamos a comenzar por el pasaje de un frente frío que va a dar lugar a algunas lluvias y tormentas, pero las temperaturas se van a mantener por encima los 24 grados. Disfruten sábado y domingo y como siempre digo, al mal tiempo buena cara y al buen tiempo una sonrisa. Muchas gracias. Le pasen bien. Presentó Gianni para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua.